Pero puedes, si quieres, nombrar a alguien más, ¿no? Así es, así es. Entonces, puede ser, si es tú como accionista, puede ser otro peruano también. Pero si es peruano, por ejemplo, si es un familiar, un conocido, tienes que, puede ser cualquier persona, pero no es recomendable si es que tiene problemas de deudas financieras. Está en los registros tipo Infocore, Equifax, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien lo puedes poner, es válido, él, entre otras operaciones, va a hacer la apertura de la cuenta bancaria. Y los bancos, por temas, por decisión privada, aunque me parece un poco injusto, pero ellos así lo han decidido, no permiten que los gerentes generales puedan hacer operaciones. Si tienen deudas financieras, pueden hacer actividades financieras. Entonces, puede ser gerente general, pero no va a poder hacer operaciones en los bancos. Y eso es grave, ¿no? ¿Tienen deudas financieras y pagas? Entonces, así es, así es, así es, que esté, digamos, en toque en moratoria, ¿no? Y ha pasado una cosa peor todavía, este, para mí, y eso sí me parece un poco abusivo, pero, en fin, el problema es que las entidades financieras tienen poder de decir que, en esa parte, ahora también piden que los accionistas también estén fuera. Entonces, si un accionista está, tiene problemas legales, no se puede aperturar la cuenta corriente. Entonces, otra vez, sí se puede poner como accionista, pero no va a poder aparecer en operaciones financieras. Y en el mundo que estamos actualmente, donde todo se hace por los bancos, pues eso es catastrófico, ¿no? Pero, o sea, sí lo pueden hacer cuando todos los accionistas están, o sea, libres de deudas. Así es, así es. Luego de todo este trámite, uno de ellos... Ah, ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Sí, no pasa nada. Entonces, paga, paga. Primero crea la empresa y luego deja de pagar. Es una broma, por si acaso. Es una broma. Y el gerente general puede ser alguien que no es socio. Así es, así es, claro que sí. Usualmente, cuando la empresa crece, los fundadores, nosotros somos los emprendedores, vamos a la próxima clase, nosotros tenemos habilidades, básicamente, de visión, emprendimiento, de negocio, pero usualmente los emprendedores somos malos gerentes. Entonces, cuando tu negocio crezca y factures millones de dólares, vas a tener que buscar una persona con maestría, más metódico, que sea el gerente general. Es lo que pasa siempre en todas las empresas. En realidad, al final tú partes, por una parte del directorio, eres el presidente, no el gerente general, ¿no? Dependiendo, obviamente, ¿no? Este, sí, puede ser un tercero. También puede pasar de que tus otros socios también quieran tener un cargo. Tu socios dice, sabes que yo quiero ser gerente comercial, porque me gustaría ponerlos en mi tarjeta. Es válido, ¿no? En ese caso, cuando pones un nuevo gerente, tú puedes solamente nombrarla como gerente comercial en el contrato, pero no puede firmar nada, lo firmas tú, porque eres el gerente general, pero al menos ya ella puede ponerle su tarjeta. Y en ese caso, simplemente es nominativo. La estás nominando como gerente comercial, pero no puede firmar nada. Si quieres darle poderes para que firme contratos comerciales, por ejemplo, pagas 23 soles adicionales. Entonces, en el caso primero del gerente general, sí es nominativo y también crea las facultades y poderes. En cambio acá, puedes nombrarlo por un deporte, digamos, de pantalla, o también puedes darle poderes. Pero en ese caso pagas el doble. Entonces, en resumen, imaginemos que tú creas una SAC. Entonces, pagas 43 soles, tu capital es 10.000 soles, pagas 30 soles más, y lo que te aconsejo es solamente un solo gerente, y pagaría 23 soles adicionales. ¿Luego se pueden añadir más? Sí, claro que sí, se pueden hacer modificaciones. Se pueden hacer modificaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, había una pregunta que tú me hiciste hace un momento. Me decías, ¿qué pasa con el aumento del capital social? En términos prácticos, el capital social debería ser equivalente a la inversión inicial del negocio. Si tú vas a poner un negocio de venta de productos a gimnasios, etc., calculas que más o menos requieres unos 30.000 soles, ese debería ser el aumento del capital social. Pero puede ser que eso es lo que requieras, pero no necesitas lo tengas ahorita. De repente, los socios recién lo van a poner acá unos meses o unas semanas, no lo sabemos. En términos de la ley de sociedades y la IRL, para una IRL mínimo es un sol, y por una saca el mínimo son dos soles, y máximo lo que tú quieras. Entonces, la mayoría de los emprendedores, no digo que lo tengas que hacer tú, usualmente ponen capital social, digamos, hasta 10.000 soles. Pero no es suficiente, ¿no es cierto? Entonces, durante la vida del negocio, tú estás de tu bolsillo comprando, por ejemplo, una computadora, estás comprando máquinas, estás gastando para planilla, para publicidad. Lo que tienes que hacer ahí es que todos los gastos que hagas los hagas a nombre de la factura de la empresa. Pero, ¿quién lo paga? Lo pagas tú. Entonces, contablemente tienes que hablar con tu contable, voy a hablar una vez y decirle, mira, estos activos van a ser en el futuro de la empresa, pero por ahora están siendo financiados por mí. Vamos a aplicarlo de manera sencilla. Vamos a ver cómo estamos. Creo que lo hacemos rapidito. Se le llama a esto balance general. Voy a hacer muy rapidito nada más para hacer la parte que sigue. En el balance general, una empresa funciona de esta manera. Activos es lo que tiene la empresa. Puede ser dinero, puede ser mercadería, todas las cosas. Y en la otra parte está cómo ha sido financiado esto de acá. Esto se ha sido financiado de dos maneras. Una, por tu capital social, que se le conoce en este caso como patrimonio. Que fue 10.000 soles. O por préstamos que se hayan hecho del exterior, llamado pasivos. Como en este caso tú creaste la empresa con un capital de 10.000 soles. El balance tiene que ser justamente, como se lo dice, un match. 10.000 debe ser igual a 10.000. Es un balance. Pero tú en el tiempo de tu dinero, compras una computadora, activo fijo, 5.000 soles. Entonces, compras con tu dinero, mercadería, insumos, por ejemplo, ¿no es cierto? Por otros 6.000 soles. Y esto va a aumentar pues a 21.000. ¿Correcto? ¿Puedo donar también? ¿Lo tendría que conseguir por ahí? Sí, pero digamos que en este caso os vamos a ver que él está pagando por eso, ¿no? Entonces, esto se descuadra si se dan cuenta. Entonces, lo que se va a hacer, eso lo hacemos internamente. Hacemos con tu contador un contrato de mutuo. Mutuo es un contrato de préstamo. ¿Entre quién? Entre tú como accionista y tu empresa. Entonces, tú le estás prestando esta cantidad de dinero, en este caso 6.000 soles, para que la empresa compre activos. Es un préstamo el accionista a la empresa. Entonces, no es necesario hacerlo, pero en realidad para tener cualquier control con la SUNAT, mejor que sí, porque si la SUNAT ve que hay ingresos a tu cuenta corriente, puede verlo con ventas, cuando en realidad simplemente son aportes tuyos. Entonces, es mejor hacer este contrato de mutuo, de préstamo sencillo, no tiene que estar tampoco tan oficializado, que se demuestre de que tú estás exportando dinero. ¿Y qué sucede? Si ese dinero se puede recuperar rápidamente, debería ser devuelto al accionista. Pero si son activos que realmente lo vas a dejar permanentemente en la empresa, la contadora te va a decir, yo recomendaría de que mejor lo capitalices. Entonces, a fin de año, no puede ser cada mes, pero también es muy caro. A fin de año, hablas con tu abogado, vas a la notaría, haces una junta de accionistas, hay un libro llamado libro de actas, que en realidad son hojas, en realidad, donde se juntan y declaras de que tú vas a capitalizar ese monto. Y eso luego se pone en una minuta, y esa minuta se eleva a registros públicos como una ampliación de capital. Y se paga esta cantidad de dinero y también lo de acá, más los gastos que te cobra el notario por hacer la operación. Aumento de capital se le llama eso de ahí. Cuantas veces quieras, pero si lo haces muy seguido, te va a salir muy caro. Hálo de repente cada año, cada seis meses, depende de ti. ¿Y eso se traduce en que ese socio tendría más acciones? Muy buena pregunta. Qué genial pregunta. Vamos a verlo en un momento. Tenemos que ver ahorita los contratos, justamente, de Yerre Leosac, para ver qué pasa justamente en esa parte, digamos, de conflicto. Vamos a trabajarlo en un momento. No sé, de repente quieren hacer un pequeño descanso, de repente unos cinco minutos. Vamos a recapitular un poquito, ¿no es cierto? Número uno, búsqueda de nombre. Cuesta cinco soles. La reserva de nombre cuesta ocho soles. Podemos hacer una minuta, que se firma. O podemos hacer un modelo de acto constitutivo, que no tiene firma. Que es lo que yo recomendaría. Luego, ese documento se lleva a donde? A notaría. Para que el notario haga una escritura pública. Una vez que esté la escritura pública, lo firman los accionistas y el notario. El notario les entrega a ustedes un testimonio, ¿correcto? Pero una copia se lleva a registros públicos para que se escriba. Una vez que se escribe, que demora de tres a cinco días, su NAR les entrega a ustedes lo que se llama una ficha de descripción o partida registral. Es un documento donde aparece un número justamente que indica que la empresa ha sido registrada. Y con eso se finaliza el proceso de crear la empresa. Una vez que ustedes crean la empresa y ya está todo oficializado, van a hacer trámites en dónde? En su NAR, ¿no es cierto? En el de copia, en otros lados. Y en los bancos también. Y muchos de ellos les van a pedir a ustedes, ¿qué cosa? Una copia de la empresa, pero una copia remitida por quién? Por su NAR. A esa copia se le conoce como copia literal comúnmente o copia registrada certificada. ¿Cuánto cuesta esa copia? Esa copia tiene un costo de cinco sueles por hoja. Más o menos 25 a 30 sueles le costará la copia de su empresa. Apenas ustedes tengan la empresa creada, tienen que ir a su NAR a sacar una copia literal. ¿Para qué? Para ir a la SUNAT, para ir en el COPI, para ir a evacuar a la nación. Para una serie de trámites, ustedes requieren justamente esa copia literal. O copia o la partida registrada certificada en la empresa. ¿Se tiene que sacar una para cada...? Antiguamente, muchas entidades te pedían lo original y se lo quedaban. Actualmente, simplemente piden de que muestres y entregues una fotocopia. Muchas entidades te piden de que ese documento tenga una antigüedad no mayor a dos meses o tres meses. Por eso que al inicio hay que sacarlo porque vas a hacer varios trámites. Por ejemplo, en la SUNAT vas a sacar tu RUC. De repente en el COPI vas a sacar el nombre comercial. De repente vas a mandarlo para DIGESA. De repente para licencia municipal en funcionamiento. Cuenta de tracción que va con la nación. De repente quieres comprar un celular, un equipo. Entonces, para muchas cosas va a ser necesaria esa copia literal. Es bastante utilizada. De repente, esos dos juegos podría ser una buena opción al inicio que creemos la empresa. Bien, había algunas preguntas que me estaban haciendo justamente con respecto a las acciones. No me acuerdo quién fue el que me preguntó. Todavía creo que todavía no está por acá. Todavía no viene. Bueno, pero bueno. Vamos un poquito revisando los dos tipos de modalidades más utilizadas. En este caso son las IRL y la sociedad anónima cerrada. La IRL está formada por ti. Si estás casado o casada, tiene que aparecer tu cónyuge en el contrato. De todas maneras, no es obligatorio que firme, salvo, como les digo, de que hayan activos no monetarios. Lo segundo es el tema, lo que se conoce como el objeto social en la empresa. Ese objeto no tiene por qué ser una actividad. Pueden ser varias. Usualmente cuando hacemos nosotros el servicio con nuestro abogado, tú me pones, por ejemplo, voy a hacer un producto alimenticio, nutricional para deportistas. Pero también podemos nosotros incluir de repente comercialización minorista, mayorista, producción, importación de insumos, exportación, franquicia. Entonces se puede, inclusive esta regalía, porque puedes mandar lotas fárricas para que lo produzca. Entonces tú nos das una idea de lo que tú quieres hacer y nosotros lo ampliamos. Hasta donde tú desees, al final no cuesta más y tampoco implica más impuestos. El objeto social puede tener una página, dos páginas, tres páginas. Siempre es recomendable que sea dentro de la línea. Aunque puedes poner agencia de viajes, de modelos, de transporte, pero obviamente que no tendría mucho sentido comercial. Pero así se puede poner de todo en principio. También acá determinan el capital social, que como les decía puede ser dinero, puede ser activos o una combinación de ambos. Al inicio puedes poner un capital menor, como lo conversamos, y después puedes hacer un aumento de capital cuantas veces quieras, cuando tú desees. Y tenemos que ver si es que tú vas a ser el dueño, titular y gerente, o vas a delegar esas facultades a otra persona. Y si le vas a dar facultades amplias o limitadas. Esas cosas se tienen que poner justamente en el caso de una EIR. Gracias. 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 Gracias.